Amity Blight, eres el amor de mi vida. Y te veré de nuevo algún día. Estarás en mi corazón. Para siempre, Luz. Toma esto, para recordarme. No. ¿Tu edición especial del collar Good Witch Asura, estás segura? Atrévetelos, hasta que nos volvamos a ver. Vamos, ¿podrían darse prisa? Se verán la próxima semana después de las finales. El tiempo más largo que hemos estado separados.